Mucha gente a raíz del video que hice acá, hablando sobre el plazo fijo, que nos daba 113% anual, me estuvo diciendo que convenía hacer tasa hasta lo que vendría a ser agosto, que son las PASO, periodo electoral acá en Argentina. Pero resulta ser de que, oh casualidad, justo cuando lanzo ese video, hubo una noticia bastante impactante en los mercados. El ministro de Economía, Massa, sale a dar justamente como una normativa o una propuesta, en este caso, para hacerse de bonos en dólares de instituciones públicas, en este caso la ANSES. Lo que estuvo haciendo básicamente fue pesificar esa deuda, es decir, se quedaba con los bonos en dólares y a cambio les daban bonos en pesos. A ver, algo que siempre tenemos en la economía argentina es deuda, y el FMI no es la excepción, es decir, a extente hay que pagarle, y los dólares cada vez son menos para pagarles a extente. Muchos de esos dólares salen de lo que es el agro, el campo. Y en este último año, la verdad que la cosa estuvo medianamente complicada, porque hubo sequía, no pudieron hacer bien todo lo que era la parte de la cosecha, y ya se prevé que va a haber un faltante. A su vez también, y como te dejo siempre en la gráfica, la inflación acá en Argentina sigue subiendo. Entonces, al no tener de dónde manetear dólares, el ministro nada sacó esta brillante idea, ¿no? Y mucha gente ya se está poniendo como loca, como diciendo, che, me van a pesificar o me van a cambiar mis dólares en el banco, puede venir un corralito y demás. Todavía esas cosas no, pero hay algo bastante interesante, y es lo que se llama el dólar soja. El dólar soja es un dólar más o menos entremedio que puede favorecer a lo que son los exportadores, y es un tipo de cambio un poco mayor para darle, digamos, el incentivo a la parte de lo pecuaria de tener que liquidar justamente esos granos para que le entren divisas. Se hizo ya un dólar soja 1, un dólar soja 2, y se prevé que se haga un dólar soja 3. Ahora, ¿en qué repercute eso? Porque si bien le estamos dando un tipo de cambio mayor al agro, el agro va a dar justamente liquidación de esas exportaciones, y el estado se va a hacer de dólares para pagarle el fondo. ¿Cuál es el problema? El problema viene que cada vez que hicieron esta medida, los dólares financieros por lo general suben. ¿Por qué? Porque vos al agro no le estás liquidando a lo que vendría a ser un tipo de cambio oficial, sino que le estás dando un poco mayor, algo un poco más tentativo, para que pueda hacer esa liquidación. Se trata de ser un promedio, ¿no? Quizás un dólar de 300 se estima que puede llegar a tener un aumento entre el 30% o el 40%, o incluso parecerse al dólar MEP, que hoy en día está a 380 pesos. Si esa medida se lleva a cabo, claramente el exportador va a tener un montón de ese dinero dando vueltas, y claramente lo va a dolarizar al tener un tipo favorable de tipo de cambio, va a poder comprar MEP o va a poder dolarizarse por diferentes vías, y los tipos de cambio van a subir, porque encima también la inflación sigue subiendo. Este panorama incluso también se ve en la parte de los futuros. Los futuros, tanto del dólar, han subido bastante justamente por esa premisa, es decir, los especuladores prevén con esta medida que puede pasar que ya el dólar futuro ha tenido su subida. Ahora vamos a decir, ¿cómo nos protegemos de esto? Bueno, básicamente es comprar MEP, es hacer la operatoria MEP ahora que está barato. Se estima también que con los datos de inflación y como viene evolucionando todo, el contado con liquidación o dólares promedio tendrían que estar por arriba de los 460 pesos. Pero bueno, eso sumando datos de inflación y demás. Aunque sabemos que a la larga siempre los precios acá suben por ascensor y bajan un poquitito por escalera, pero no mucho. El dólar no es la excepción. Como te muestro en la gráfica del contado con liquidación, no importa qué gobierno esté o en qué etapa del mundo estés viviendo, siempre sube el dólar acá en Argentina. Así que tener una perspectiva de 460 pesos para el dólar contado con liquidación no me parece nada descabellado. ¿Medidas que podés tomar de esto? Mirá, si vos crees que realmente la situación no es tan así como yo te la pinto, podés invertir en letras. Tengo pendiente el vídeo de letras, ya lo voy a empezar a armar, ok, para que puedas tomar esas decisiones y favorecerte todavía de la tasa. Es decir, va a subir un poco la inflación. Yo no creo realmente que esta medida todavía del dólar soja se dé fuerte. Entonces puedo ir armándome de ese movimiento de pesos en cuanto a letras y liquidez. Ahora, si vos pretendés esperarte hasta agosto, lo más probable es decir, haz las PASO, lo más probable es que el tipo de cambio tenga un salto antes de las PASO, justamente por esta medida que yo te estoy comentando, que es el dólar soja. Si vos me decís realmente qué hacer, y dependiendo de lo que tengas, si vos tenés muchos pesos y ya querés ir dolarizando carteras, podés hacerlo. Es decir, de tus tenencias que tengas en pesos, llámese bonos, ¿sí? Las acciones en pesos, depende a mí del sector bancario, no me gusta justamente porque también tiene letras y la parte de lo que son letras y bonos en pesos está bastante, bastante presionada, es decir, hay bastante deuda en eso en pesos. Y veremos después con el próximo gobierno qué es lo que va a hacer para desinflar toda esa montaña de pesos. Así que podés reducir un poco esas tenencias, hacer el famoso dólar MEP, y quedarte tranquilo ya antes de que llegue las PAS. También sabemos que hay candidatos que se presentan, hay candidatos que no, y todavía no hay algo medianamente definido, porque justamente falta. Pero en el mientras tanto te pueden salir estas medidas que claramente pueden empujar el tipo de cambio. Otra alternativa básicamente para cubrirte de esto puede ser la compra de CDRs. Cabe aclarar que el CDR es un activo volátil, es una acción o un ETF, y claramente son activos de riesgo, son activos volátiles. Que si bien entramos en pesos, lo que buscamos es una evolución justamente de ese activo, una evolución favorable de una acción o de un índice, y que claramente en el tiempo se va a ver favorecido también el tipo de cambio, porque es como comprar una especie de dólar contada con equidación a 3.90, y a medida que va pasando el tiempo, justamente va subiendo. No te dejes engañar, obviamente tu dinero está protegido justamente por el tipo de cambio, pero la acción también tiene que subir, y si la acción baja y el tipo de cambio sube, vas a tener más pesos, y no tiene sentido, es decir, estamos invirtiendo en un activo dolarizado para ganar justamente también en dólares. Las letras, como te comenté, también son una opción para hacer tasa, pero si ya directamente no la tasa, no te es tentadora, te puedes ir a otros instrumentos, como puede ser el DólarMED, el CDR, no hay otro, digamos, activo dolarizado más. En cuanto a acciones argentinas, me parece que también han subido bastante, me gusta más todo lo que es el sector energético, más de lo que son los bancos, justamente por tope te comenté que los bancos tiren un poco de deuda, y de hecho no hay muchos que me llamen la atención. Pero bueno, ya estamos hablando también de periodo electoral, me gustaría que tomes conciencia justamente de estas cosas que pueden pasar antes del periodo electoral, para empezar a ver un poquito con un prisma, a ver qué decisiones de inversión puedes tomar, y cómo protegerte justamente de todo eso. Porque no es hacer tasa hasta que lleve agosto, hago el plazo fijo ahí, lo liquido, y me voy a comprar el MED, para cuando ya hiciste todo eso, el dólar muy probablemente haya subido, porque la inflación sigue subiendo, y ese es el gran problema que tiene la Argentina. Así que no me quiero explayar mucho más con esto, espero que este video te haya gustado, si es así por favor, manito arriba, como siempre, y nos estamos viendo en los próximos videos, y en los próximos directos. Chau chau, cuídense.